Seguimos haciendo fábrica de campeones en los estudios de CDO en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Vamos a hablar a continuación de boxeo y lo que fue una nueva jornada de enfrentamientos en el Club México. Mario Contreras brilló en el ring del Instituto Azteca, derrotando por knockout a Felipe Matos. Tenemos todo detalle con Sergio Ramírez. Una nueva fiesta del deporte de los puños se vivió en el Club México, donde un buen marco de público llegó a disfrutar de la octava pelea como un profesional de Mario Demoledor Contreras. Y también para observar en la antesala el interesante combate entre Martín Navarrete y Ramón Velázquez. El boxeador peruano radicado en Santiago y el campeón chileno de peso mosca encendieron al público en una pelea que tuvo de todo. La agilidad del quellonino Velázquez complicó por buenos pasajes a Navarrete, quien respondió con duros golpes de derecha y de izquierda que le dieron la ventaja. Tras seis vueltas, el dictamen de los jueces fue dispar, pero unánime en favor de Navarrete. Ricardo Smith registró 58 a 55, Camilo Zamora 57 a 56 y Andrés Figueroa 60 a 56 para dar la victoria al púgil nacido en Tacna, que se llevó todo el cariño del público capitalino. No me emociono, no me emociono porque la carrera todavía es grande. Yo, mi meta es más lejos, esto no es nada, esto es un escalón más para seguir para mi carrera. Ramón Velázquez es campeón de Chile y me sirvió mucho esta pelea con él. Yo sé que él es bueno, yo también soy bueno, pero existe solamente un bueno nada más. Y ahí eso se vio bien la cancha. En el combate estelar, Mario Demoledor Contreras ingresó con ganas al ring del Instituto Azteca. La idea del ex medallista del sur era sumar un nuevo knockout en su carrera frente al brasileño Felipe Matos, quien registraba ocho victorias en el profesionalismo y prometía ser un duro rival. Pero el Demoledor rápidamente dominó la pelea. Golpes con la mano izquierda, con la derecha y también combinaciones precisas no le dieron opciones a Matos sobre el ring. Así, llegó la primera caída de la noche. Matos siguió adelante, pero solo 10 segundos más tarde, un nuevo derechazo de Contreras mandó la lona al nacido en Sao Paulo. La victoria del chileno era cosa de tiempo. Un nuevo golpe de derecha provocó la caída de Matos, quien no pudo continuar. La victoria fue inobjetable para el Demoledor. La verdad, con un gusto un poco amargo, esta pelea la hicimos con otro rival, teniendo un rival más fuerte en ese sentido. Pero en el periodo de entrenamiento, después de la pelea que tuve con Fernando Ruiz, sufrí muchas lesiones, tuve un dolor de mano, sufrí de un pequeño desgarro en el aductor. Entonces, mi preparación para esta pelea fue acorde para este rival. Queríamos traer un rival de mejor categoría, pero no podíamos desperdiciar esta oportunidad de pelear aquí en el Club México. Y cumplirle con la gente, más que nada, para que me puedan ver pelear otra vez. El triunfo de Mario Contreras viene a respaldar su buen nivel en Chile. Y confirmó su séptima victoria como profesional, en una carrera que apunta a los Estados Unidos. Quiero sumar peleas, quiero seguir sumando experiencias, para luego enfrentarme a un título y tener la capacidad correcta para poder pelear con rivales de calidad. Seguir peleando, seguir peleando, seguir sumando victorias, seguir sumando experiencias, esperar una oferta que me están llegando de Estados Unidos, y tomarla en el momento adecuado para poder ir para allá y demostrar lo mejor que tengo yo. La próxima cita será el primero de junio para una nueva noche de combates en Club México y Canal CDO. Gran desempeño de El Demoledor en esta nueva velada de boxeo en el Club México.